Por todo nuestro alrededor, por Selena Gomez, ilustrado por Adriana García. Abuelo dice que los círculos están por nuestro alrededor, solo tenemos que buscarlos. Señala el arco iris que se alza en el cielo después que ha llegado una nube de tormenta. Tras el arco iris de colores con su mano y me dice, ¿lo ves? Eso es solo la mitad del círculo. La otra mitad está debajo de la tierra, donde el agua y la luz alimentan a la vida. Nueva, esa es una parte que no podemos ver, pero yo intento verla en mi mente. Abuelo y yo trabajamos juntos en el jardín, plantando flores y cosechando vegetales. Comemos lo que cultivamos, mechuga crujiente, zanahorias dulces y chiles picantes. Abuelo guarda los tallos, las hojas y las semillas para enterrarlos de nuevo en la tierra. Aquí hay otro círculo, dice, lo que recibimos en la tierra, lo devolvemos a la tierra. Dibuja un círculo grande en su panza y uno chiquita en la mía. Me dice, hasta dentro de nosotros hay círculos. Esto me hace reír. Abuelo me saca de paseo por el barrio, donde encontramos otros círculos, el sol, los relojes, las ruedas de las bicicletas. Miramos los aros verdes y cafés en los ojos del otro por un buen rato. No volvemos a reír. Tienes razón, hay círculos en todas partes. Te mostraré otro círculo importante antes de que salga la luna grande y redonda, dice abuelo. Caminamos hacia el fondo del jardín y nos sentamos bajo un alto nogal. Abuelo parece ponerse triste cuando se sienta. Aquí es donde enterramos las cenizas de nuestros ancestros. Yo no los recuerdo, pero sí. Hasta nuestros cuerpos regresan a la tierra, dice, dando unas palmaditas al suelo con sus grandes manos. Pero eso es solo la mitad del círculo. Es la parte que no podemos ver. Finalmente caminamos hacia el frente del jardín para regar a nuestro albo más pequeño. Abuelo lo plantó para mí el día que yo nací. Y todo lo que me alimento mientras yo crecía en la panza de mi mamá está enterrado en sus raíces. Me encanta traerle agua a ese manzano que ya es más alto que yo. Abuelo me acaricia la cabeza y me dice, ¿Ves, mi nieta? Tenemos vida nueva en ti. Yo también soy parte del círculo, la parte que sí podemos ver, igual que un arco iris. Por todo nuestro alrededor, por Celena González, ilustrado por Adriana García. El Círculo de la 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 Círculo de la